Y resulta que han encontrado que 3,200 patrocinadores eran los patrocinadores de 100,000 aplicantes. Y entonces, cuando se dieron cuenta que eran poquitas personas para tantos aplicantes, dijeron, algo aquí no está bien. Y se encontraron que no solamente de los primeros 1,000 números de seguro social de los patrocinadores, 24 eran personas que estaban muertas. Usted me va a decir, no lo puedo creer. Sí, así mismo como usted piensa, así mismo pienso yo. Luego, se encontraron que de las personas que eran los patrocinadores, muchísimas aplicaciones habían salido del mismo lugar. Y muchísimas aplicaciones reportaban una dirección de los patrocinadores que era una dirección que no existía o que si existía, era una dirección de un local comercial o de un lugar donde pues era tierra de nadie. Entonces, la cosa está bien fea. Porque encontraron que en 2,000 de las I-134, que es la forma que presenta el patrocinador, habían 200 patrocinadores que tenían el mismo número de teléfono. Igual con las direcciones de correo electrónico, que era la misma dirección de correo electrónico para muchos patrocinadores. La información de la I-134, los números de cuánto gana, cuánto gasta y eso que le preguntan a uno, también eran exactamente igual. O sea, hay demasiadas, demasiadas cosas que les hacen pensar que no era verdad, ¿no? Lo que se decía en esas aplicaciones. Y eso ha ocasionado que el gobierno diga, no, pues hasta aquí no vamos a hacer ninguna aplicación más hasta que no entendamos quién está cometiendo el fraude, cómo se está cometiendo y qué tenemos que hacer para que no haya más fraude. Ahorita la cosa está así. Ninguna aplicación más se va a procesar hasta que ellos no descubran qué fue lo que pasó y cómo va a detenerse este problema. Ahora, tengo que decirle algo que también es cierto, ¿ah? También es cierto. Y usted dirá que tal vez soy mal pensada. Pero, por un lado, está esta información que, claro, a usted, a mí y a cualquier hijo de vecino le hace pensar que puede haber un fraude, ¿no? Pero de otro lado, también están las elecciones. Y obviamente, en las últimas semanas se reporta que el número de personas que están tratando de cruzar la frontera ha bajado tremendamente. Y eso le hace bien al partido que está en el poder para las elecciones que vienen en noviembre. Entonces, suspender este programa también va a hacer que los números de personas que entran a los Estados Unidos bajen. Y eso también les va a ayudar a eso. Entonces, por un lado, está bien. Yo entiendo que hay cosas muy sospechosas que hacen pensar que hay fraude. Pero también está el hecho de las elecciones. Así que cuando la gente me pregunta, ¿hasta cuándo va a estar esta investigación? No va a ser. No creo, no creo que esto se vaya a resolver antes de las elecciones de ninguna manera. Entonces, como usted comprenderá, si el partido de gobierno pierde las elecciones, lo más probable es que no veamos a nadie más entrar con este parol porque el próximo presidente lo cambiará, lo terminará. Y si el partido de gobierno se mantiene en el poder, entonces probablemente se hará la investigación, se resolverá y probablemente el próximo año algunas personas volverán a entrar con este parol. Gracias.